¡Suscríbete al canal! ...del Golden Gate Community Center, con el primer festival de rock y arte 2009, con la participación de bandas como Marroco, Origen vs Nova, Serenata 3, Reynolds, American By-Product, Bachaco, Oda, Saruk, Troye, 3D Corazón y Dr. Crápula. Tu cita es el próximo 12 de diciembre en el Banshell Community Center en la ciudad de Naples, con el primer festival de rock y arte 2009, un espectáculo totalmente gratis, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Si eres empresario o dueño de negocio, forma parte de este festival. Para más información, comunícate al 239-325-3362.